Una belleza, baila conmigo Que la noche solamente comienza Tú me tratas cuando ves lo que piensas Bailando, una belleza Yo iba pasado paralelo Por la silla, por la huella Porque cuando pasamos, yo vi que estaba Pero como vi que no le pasó nada Por eso se me aboró Muy duro ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Están picando Muchísimo ¡Ay! 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 ¡Lanzatelo, melón! ¡Porriba! ¡Mierda! ¡Te cagaste porque mira! ¡Me cagaste! ¡Me cagaste! ¡Me cagaste! ¡Me cagaste! ¡Ay! ¡Me cagaste! ¡Me cagaste! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Métete en las casadas para que vean! ¡Yuri, está caliente que quema! ¡Está caliente que quema! ¡Vamos a comer a contigo! ¡Ahhh! ¡Que me pique! ¡Que me pique! ¡Que me pique! ¡Excelente pozo! ¡Pres cascadas en un solo pozo! ¡Muéralo, pues! ¡Muéralo, pues! ¿Quieren haber culebras de todo? ¡Yo soy culebras! ¡Amor! ¡Tenemos que va a ir con los colos para el agua! ¡Pero ve, javales! ¡Tú me pique tuve un grosina! ¡Amor! ¡Ahí sí! ¡Todo! ¡Todo! ¡Hasta donde llega el agua! ¿Pero si podía bajar el otro? ¡Sí! Bueno, bajó, pero ahora sí podía cruzar. Pero no cruzaba, porque estaba muy montado. ¡Muéralo, así! ¡Muéralo! ¡Ahí estoy. ¡Pero ve! ¡Muéralo, entonces ya está! ¡Sí! ¡Pero ve! ¡Pero ve! ¡Gracias! ¡Vamos a soltar! ¡Gracias!